¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, vengo a mostrarles un NFT que me gané jugando a TastyTel en la página Oneplay, que se las dejo en la descripción, para que ustedes se unan y puedan también ustedes jugar y ganar así, jugando videojuegos, ganar NFT y ganar criptomonedas. Yo les muestro, acá está mi wallet por el momento, lo que pasa que tampoco es que juego una barbaridad, una cantidad, pero voy haciendo de a centavos de a dólares, por el momento tengo 69 centavos en la moneda de EOS, como ven aquí 0,17, 14, bueno, 17, 14, EOS. ¿Verdad? Entonces, les dejo la página en la descripción y ustedes se registran ahí, pueden estar jugando para ganar diferentes juegos. Acá tienen para PC, de escritorio, juegos móviles, que no son NFT, y acá están los juegos NFT, juegos rápidos, también, y luego pueden abrir los cofres, como este, y hacen los puntos, que luego los cambiarán, o sea, acá generan los puntos, y cuando tienen bastantes puntos, le dan a unirse a la piscina. Esta falta, ¿cuánto falta? Dos días, 16 horas, 21 minutos, entonces, nada, yo espero hacer unos cuantos puntitos, o los más que pueda, así, y luego le doy unirme ahora, y los viernes de mañana creo que ya están pagando. Y bueno, jugando a TastyTel, que está por aquí, acá, jugando a TastyTel, en mi smartphone, en mi teléfono, fue que me gané ese NFT cuando llegué al nivel 70, algo así. Recuerden, ustedes tienen que jugar el juego, instalar el juego desde aquí, o sea, van al teléfono, van a la página, y le dan ahí al juego, le dan a jugar, así, y lo llevan a la Play Store, tiene que ser desde ese link que te proporcionan ellos aquí. Y nada, acá está, acá está el NFT. Valor es común, ¿verdad? Y un valor por, a ver, creo que era 39 centavos. Según recuerdo, lo puse a la venta en el, estaba usando el teléfono móvil, y lo puse a la venta en el mercado. Y, claro, este, y ustedes pueden hacer lo mismo, o sea, lo ganan y lo ponen a la venta, eso como ustedes quieran. Y nada, lo pueden quemar también, les voy a mostrar, yo no lo voy a hacer en este momento, destruirlo, pero parece que lo quemás y, y es como que te dan lo que vale, los centavos de dólar que valen en ese momento. Yo lo puse a la venta por, tres EOS, en el Marketplace. Y bueno, nada, les recomiendo esta página, se las dejo en la descripción, y, y está buena. Y de a poco se van agregando más juegos a esta plataforma, a esta página. Bueno, dejo el video por acá, que pasen lindo. Chau, chau. 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 Chau.